Música Los niños, porque obviamente una necesidad importante en las escuelas es que nuestros niños estén seguros Para beneficio, mejor dicho, para tranquilidad de los padres de familia Y llegó al ayuntamiento el año pasado y le dije, bueno, ese año ya no se va a poder Porque ya traíamos compromisos, pero en el siguiente año, con todo gusto voy a estar ahí con ustedes Y les vamos a hacer esa balda para nuestros niños y niñas Y ya cumplimos el compromiso, maestra Y me dijo, como ya han dicho algunos también en otras comunidades Que el día de hoy ya, gracias a Dios y gracias al esfuerzo del Cabildo Y de este gran equipo de trabajo que me acompaña en esta administración Me dijo, ¿y será cierto? Digo, yo le doy mi palabra que va a ser cierto Y al día de hoy estamos cumpliendo esa palabra Porque les comentaba anteriormente que lo más importante que tiene que hacer un representante De las comunidades, en este caso, el encargo que me dieron los ciudadanos y ciudadanas del municipio Para mí, honrar la palabra Así me criaron mis abuelos, mis padres Y creo que es una muestra de respeto a la gente Como lo dijimos anteriormente, no vamos a prometer cosas que no se pueden cumplir Siempre hablar con mucha sensatez y sobre todo mucho respeto Para las nuevas generaciones, porque creemos y pensamos que este municipio puede dar más Y la única manera que puede dar más es formando buenos y buenas ciudadanas Por la grandeza de J. Guadalupe Rodríguez Por la grandeza de J. Guadalupe de Real del Oro Y de todo el municipio de Urso de Balbal Por la grandeza de nuestra gente Muy buenas tardes, muchas felicidades y que este aplauso sea para ellos Para las niñas y niños, gracias La verdad sí, estamos muy agradecidas con el licenciado Eder Jero y con el ayuntamiento Ya que, pues aparte de insegura por los niños que podían salir o alguien podía entrar Nos afectaba mucho también Y entraban a hacer daños a la escuela, a botar basura, a todo Y pues estamos muy contentos La verdad quedó muy bonito y pues muchas gracias Ya cuando la vimos, el color y todo, el diseño, lo que le metieron Las luces también, no contábamos con las luces Y el portón, el área del portón también no pensamos que lo harían Nos hicieron el portón Y pues la verdad sí, muy contentos los papás Y pues todos en la comunidad Porque quedó muy bonito Su trabajo ha sido limpio y ha sido claro Y pues felices y agradecidas de corazón Música los padres de familia con el deporte de listón, una, dos y tres, con la grandeza de nuestra gente, con la grandeza de los 19 de octubre, con la de esta escuela José María Morelos y con la de esta escuela José María Morelos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.